Muy bien, buenas tardes a todos. Ya tenemos nuestra penúltima sesión del mes de febrero. También estamos terminando ya la estancia número 3. La siguiente sesión es muy probable que la acabemos, o sea, la última sesión de febrero. Y en marzo estaremos iniciando la estancia 4 del primer tomo de Cosmogénesis, de la Doctrina Secreta. Como en todos los casos, en la guía de estudio les mandaré la estancia completa, la 4, y después van a ir a los párrafos siguientes, los comentarios que vamos a tratar acá, y las referencias para que ustedes las busquen en la Doctrina Secreta. Incluido también las preguntas muy sencillas para que ustedes reflexionen sobre algún pasaje y finalmente las porciones de La Voz del Silencio, de la sección 3, para que ustedes mediten entre semana. Son recomendaciones que nos hace Joe Mills para poder estudiar la doctrina. Pero sobre todo, no descuidar la relación con la obra en la vida diaria. Me refiero a que tratar de vivir lo más que podamos, cada uno dentro de sus condiciones personales, los principios que enarbola la enseñanza oculta, ¿no? La verdad, la justicia, la armonía, el equilibrio, el amor, la compasión. No es tan simple, pero se puede intentar cada día trabajarse, y sobre todo en nuestra relación con los demás, que es cuando más nos salen aquellos aspectos que son necesarios que nos demos cuenta. Recuerden que los demás actúan como un espejo. Bien, vamos con nuestra invocación. Quitar, repetir la invocación que ya conocemos todos. Oh tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Después, el que siempre repetimos de los Upanishads, del Brandaranan, Yaka Upanishads, Oh Pushan, Oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. ¿Qué es lo que nos da? Así sea. Bien. Vamos a pasar a alguno de los comentarios o anuncios que tenemos esta semana. Ya saben, el martes, con Enrique ya está en México. Ha de estar fuera de horario, pero ahí está. Ahí están los códigos, el ID y el código para los que quieran mañana a las diez y media hora de México, cinco y media hora de aquí, asistidas al tema, la conferencia que nos da sobre ciencia y teosofía. Ahí están los códigos para los que lo deseen recibir y estar presentes. Este es el cartel nuestro de los lunes. Ya fue hecho el siguiente para los meses de marzo, abril y mayo. Esto todavía se los presento ahora, pero ya en las siguientes, en las siguientes semanas ya van a aparecer las, va a aparecer el nuevo cartel, que es el mismo, pero con las fechas de marzo, abril y mayo. Los códigos son los mismos. O sea, la última sesión de este mes es el día 30. Oh, perdón, el febrero 28. Entonces, a partir de ese día yo subiré el nuevo cartel que me acaba de hacer Raquel y para la difusión de los siguientes meses de estudio. Esta es la sesión que tenemos este próximo domingo. Tenemos al hermano Gabriel Burgos de Colombia con el tema Biografías de los Grandes Seres. La señora, el tema de H.P. Blavatsky, la parte número uno. Invitados todos están a entrar. Bajo están las claves para los que quieran. Es a las seis de la tarde, hora de España. Once de la mañana, hora de México. Y después van ahí moviéndose las fechas, los horarios para los que quieran asistir. No se olviden también que después de esta sesión viene el estudio de la doctrina, el compendio de la doctrina secreta por el hermano Gaspar. Para los que se quieran. Para nosotros es muy difícil porque sería dos, tres de la mañana, pero para los en Latinoamérica es mucho más accesible. Este monográfico, ya veníamos promoviéndolo, nació de una temática, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del Miami Rupa, o del cuerpo de ilusión. Este es como un complemento a esa conferencia, a ese monográfico que se dio en el mes de enero. Esto va a ser el próximo 25, viernes 25 de febrero, a las seis de la tarde, hora de España. De seis a ocho. Los que quieran interesarse, ahí están las claves. La rama Ceres está difundiéndola también en su canal. Y todos los que quieran asistir, es el monografio sobre el doble etérico, linga, sharira o cuerpo astral. Sobre todo, clarificar un poco por qué HPV, Blavatsky le puso el cuerpo astral y después Annie Besson lo cambió al doble etérico. Cosa que ha creado en algunos casos cierta confusión, pero bien, vamos a abordar ese tema hasta donde sea posible. Están todos invitados y las claves son las que ven abajo. Bien, empezamos con el tema, ya casi la última parte. Todavía nos faltan dos incisos de esta estanza o de esta estancia. Recuerden que tiene 12 puntos. Si vamos en el noveno, pero el décimo es muy corto y el onceavo también lo está incluyendo la siguiente sesión. Casi, casi acabamos el próximo lunes. Dice así esta parte, que por cierto en la guía de estudio vienen los párrafos. Los párrafos que ustedes ven aquí están en la guía de estudio para que ustedes puedan tener la referencia y en algún momento preguntar o hacer comentarios sobre la misma. Dice así, La luz es llama fría y la llama es fuego y el fuego produce calor que da lugar a el agua, el agua de la vida en la gran mar. Repito, la luz es llama fría y la llama es fuego y el fuego produce calor que da lugar a el agua de la vida en la gran mar. Por supuesto, no estamos hablando ni de la luz que conocemos, esta luz finita de este universo, ni del fuego, ni del calor, ni del agua que nosotros imaginamos al escuchar estos términos. Estamos hablando de la simbología para las materias esenciales, no humanales, las básicas en la formación de este universo. Recuerden que toda esa combinación nos da el agua de la vida en la gran madre. El agua de la vida está muy ligada a Fohat. Recuerden que Fohat es la fuerza de la vida, la energía eléctrica. Tiene varios sentidos, significados muy interesantes que vamos a abordar en la siguiente sesión porque ya entra otra vez el tema de Fohat y les voy a remitir por medio de la guía algunos comentarios sobre ese pequeño libro que editó la Federación Teosófica Interamericana en Argentina hace varios años y que trata básicamente sobre una investigación que hicieron los ingleses sobre este tema. Entonces, la luz es llama fría. Fíjense, no estamos hablando de llama caliente, es llama fría, la esencia de la luz verdadera y la llama es fuego y el fuego produce calor que da lugar a el agua, el agua de la vida en la gran madre. Estamos hablando acá de la parte básica, original, de todo lo que surge después en el universo de la segunda creación. Estamos hablando de la primera creación. Olvídense, aunque los símbolos utilizados, los términos utilizados como el agua, el fuego, la llama, el calor, no suenen a fenómenos que se producen en el plano material, estamos hablando de la base de esos fenómenos, de la esencia de esos fenómenos que vienen, por supuesto, de la fuente, de la gran madre, Mula Prakriti, emanan de ahí y son, vamos a decir, emanados y generados como toda una fuerza cuando se producen los tres logos, el logos inmanifestado, el segundo logos, espíritu, materia y el tercero, mahar. Y esta, yo puse acá esta luz blanca, esa es la fuerza con que salen todos estos elementos, toda esta simbología de la esencia de la Mula Prakriti, acompañada, pues, por supuesto, de Fohat, la fuerza de la vida. Cuando abordemos en la siguiente sesión del término de Fohat, verán ustedes que Fohat representa muchos aspectos, pero en esencia es la seidad manifestada en el cosmos, la vida, el poder de la vida que está penetrando en todas las las partículas atómicas de vida, átomos de vida, los activa, los toma, los separa, los mezcla, los endurece y los hace generar el universo manifestado que conocemos. Ustedes se darán cuenta por qué Einstein tuvo tanto interés en estos pasajes de cosmogénesis y la literatura que él está, que tuvo acceso para conocer mucho de esto que está tratando la obra. Dice, debe tenerse presente que las palabras luz, llama y fuego han sido adoptadas por los traductores del vocabulario de los antiguos filósofos del fuego. O sea, son términos utilizados para poder, vamos a decir, explicar, ejemplificar ciertas manifestaciones de la esencia eterna y divina, ciertas formas de ese aspecto, con objeto de expresar mejor la significación de los términos y símbolos arcaicos empleados en el original. O sea, hay toda una literatura, hay toda una simbología muy primitiva, original, que si no hubiera sido, vamos a decir, traducida no solamente por los instructores, los maestros de sabiduría, sino transmitida a través de Blavatsky, nosotros no entenderíamos mucho esos misterios que tiene el libro de Etzian, o lo que estamos estudiando en la doctrina secreta. Entonces, repito nuevamente, debe tenerse presente que las palabras luz, llama y fuego han sido adoptadas por los traductores del vocabulario de los antiguos filósofos del fuego, con objeto de expresar mejor la significación de los términos y símbolos arcaicos empleados en el original. De otra manera, hubiera permanecido por completo ininteligible para el lector europeo. O sea, son claves simbólicas que ustedes y yo debemos aprender a comprender en este caso, que encierran, vamos a decir, significados muy profundos cercanos a la fuente donde todo emana, Mula Prakriti, que está como velo protegido, vamos a decir, impidiendo que el universo que se está manifestando pueda tener acceso a la seidad. Este es un término que comenta HPV en la obra de 1889 con sus comentarios. Todos estos, la luz, la llama, el frío, el fuego, el calor, el agua y el agua de la vida son en nuestro plano el linaje o como diría un físico moderno, las correlaciones de la electricidad. Y aquí ya empezamos a acercarnos a Fohat. Recuerden las definiciones que vimos en algún momento de Fohat. Fohat es la vida. Fohat es el prana que tenemos en nuestra naturaleza. Fohat es Kundalini, la serpiente que se eleva, que esa es la parte de la fuerza que se eleva desde la madre tierra hacia arriba. Fohat tiene muchos, muchos conceptos de manifestación y efecto, pero en esencia es la vida, la vida de la esencia original, primitiva, eterna, que es la seidad. ¿Sí? Si nosotros entendemos el concepto desde ese enfoque, no tendremos problema cuando veamos sus manifestaciones, la más conocida, si quieren verlo así, es la electricidad. Poderosa palabra y símbolo todavía más potente, dice el comentario de HPV o de alguno de los instructores. Generador sagrado de una sucesión no menos sagrada. O sea, esta electricidad, este Fohat genera muchísimas correlaciones en sus efectos. Por ejemplo, une el espíritu y la materia. Ese cordón de plata que une todos nuestros principios es Fohat. Une desde Atma, Budi y desde ahí hacia la mente tanto superior, la concreta, el cuerpo kámico, las pasiones, prana, linga shahira, doble etérico, o cuerpo astral, hasta el cuerpo físico. Si ustedes analizan y ustedes dirán, esta electricidad tiene conciencia, es inteligente. Vean ustedes la mayor parte de nuestras funciones mentales. ¿Cómo se llevan a cabo? De acuerdo a las ciencias son qué? Actos eléctricos, sí, experiencias de la electricidad, del fenómeno eléctrico. Por ejemplo, ustedes quieren mover, quieren mover el brazo así, ¿no? Estirarlo. La orden debe venir del cerebro y una descarga eléctrica hace que toda una serie de músculos se muevan, ¿sí? Y se muevan en una posición como la queremos o que haga las cosas que queremos. no somos conscientes de que la electricidad está en todo nuestro cuerpo y está realmente activando todas las funciones que tenemos. Por eso el campo también magnético que emana el cuerpo, ¿sí? Vamos a pensar que ese cuerpo, ese campo bioenergético, porque recuerden que cada vehículo que poseemos genera un campo. entonces todos esos campos están producidos por la actividad de la electricidad o su manifestación en cada uno de los vehículos. Retomando el párrafo anterior, dice, generador sagrado de una sucesión no menos sagrada del fuego, el creador, el conservador y el destructor de la luz, de la luz, la esencia de nuestros divinos antecesores. O sea, el fuego es el creador, es el conservador y es el destructor. Nos recuerda a las trinidades, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense la misma fuerza de ese fuego eterno, divino, manifestado primero como el generador del cosmos. De otra manera, como el mantenedor, que es Vishnu. Y finalmente, cuando el cosmos llega a su máximo y empieza a declinar el destructor, Shiva. O sea, es el mismo fuego construyendo, manteniendo y destruyendo de la luz, la esencia de nuestros divinos antecesores. Hablamos de la misma fuerza manifestada como luz en nuestros divinos antecesores, en las jerarquías que crearon a esta estructura. Recuerden que en la tercera raza, en la tercera lemura, mediados de la tercera raza lemur, lo que éramos andróginos, fuimos activados por las jerarquías que vinieron a ayudarnos a despertar nuestra mente, a activar los principios que estaban faltantes, porque no éramos humanos completos mientras no hubiera mente. Lo que nos da la característica de seres humanos es la mente, manas, ¿sí? Esa mente es la que nos hace ser autoconscientes y nos permite, por supuesto, iniciar nuestro proceso de evolución. Todo tiene que ver con Fuhat. Y repito nuevamente, dice, el creador, el conservador y el instructor el fuego, de la luz, la esencia de nuestros divinos antecesores, de todas esas jerarquías, de todos esos seres que han participado en nuestra evolución ayudándonos. Y bueno, ha habido de todo. Y en cada una de las etapas, en la etapa lemur y en la etapa en la quinta raza cuando inició, ellos estuvieron presentes impulsando nuestra evolución. ¿Por qué? Pareciera que la raza humana, a pesar de que seamos tan débiles en muchos aspectos, tan llenos de fallos, tan llenos de debilidad, de débil, de actitudes, vamos a decir, oscuras, ¿no? Que somos capaces de matarnos entre nosotros y acabarnos entre nosotros. también hay en nosotros verdaderas cualidades y actividades divinas, ¿no? De seres tan especiales como no hay muchos en el universo. Ya HPV dice en varios pasajes de la doctrina secreta, dice, hay muchas vidas en todo el cosmos. Vamos a hablar de nuestra galaxia, la vía láctea. Está llena de vida. Ahora, humanos, humanos, no en todos lados hay, ¿sí? Cuando hablo de humanos, no hablo de humanos físicamente, sino hablo de humanos que tengan los principios como nosotros. Probablemente hay en alguna otra de las estrellas que hay en esta galaxia, pero en algunos casos o los seres no tienen, no están completos, ¿no? Pueden ser andróginos, actúan de una manera muy, o son muy violentos, porque están faltantes de cierto desarrollo, ¿sí? De ciertos principios, o son tan elevados que están más allá de nuestra concepción como seres humanos desarrollados o como seres inteligentes o con conciencia, casi son divinos. O sea, hay una variedad, dice HPV Blavatsky de vida. No menos lo dijo apenas el reciente 17 de febrero que se celebró el aniversario de la sociedad teosófica, también de Jordano Bruno. Una de las declaraciones que hacía él era que él decía que todo el sistema solar, todos los planetas giraban alrededor del Sol y que había cientos de miles de soles en la galaxia y que estaban habitados. Imagínense el adelanto en una época en que mucho de ello, si no digo que fue la causa la que lo llevó a la hoguera. el alma de las cosas, la electricidad es la vida una, aquí viene la primera definición, en el daño superior del ser y el fluido astral, el etanol de los alquimistas en el inferior, Dios y diablo, el bien y el mal. Este tema nos puede llevar mucho más ampliamente a abordarlo. Fíjense nuevamente en esta frase, la electricidad por un lado puede salvarnos pero también por un lado nos puede matar. Por eso dice es la vida una en el peldaño superior, en las jerarquías superiores, en los niveles más elevados de las jerarquías, del cosmos, del universo, en el origen, o sea, si nosotros vamos a nuestra aerodiagrama, aquí la electricidad es la vida que está emanando Fohat, emanando de la fuente de Mula Prakriti y manifestándose de diferentes maneras tanto en la primera creación activando a las jerarquías, a los siete primordiales y a los siguientes, como en la segunda creación creando el universo manifestado y activando los átomos de vida para crear los planetas, las galaxias, los sistemas solares, etcétera, etcétera. O sea, ella tiene esa peculiaridad. Pero me interesa esta última parte del pasaje. Dice, la electricidad es la vida una en el peldaño superior del ser y el fluido astral y el atanor de los alquimistas en el interior. Dios y diablo, el bien y el mal. Aquí podríamos entrar mucho a la discusión ya incluso que llegamos a tocar cuando hablamos en antropogénesis sobre el bien y el mal cuando las jerarquías nos dotan de ciertas condiciones. Recuerden que las jerarquías que activaron al ser humano, los que nos dieron la mente, los manasa putras, los anishvatas, ellos tenían diferentes grados de desarrollo y por supuesto tenían diferentes grados de, vamos a decir, de acercamiento a la luz o estar mucho más equilibrados entre la luz y la oscuridad. O sea, había grados de evolución de las varias jerarquías que nos activaron, no solamente en algunos casos que entraron en los seres humanos, sino que activaron la parte de la mente. Por supuesto, las diferencias existían. Por eso, las diferencias entre la percepción de la luz y de la oscuridad, del bien y del mal, están diferenciadas en toda la humanidad. Además, las primeras monadas que fueron activadas, vamos a decir, fueron la base de las siguientes monadas que fueron entrando en vehículos posteriores a finales de la Lemur, principios del Atlante, mediados del Atlante y finales del Atlante y principios de la raza blanca o de la quinta raza raíz. O sea, no entraron todas las monadas de golpe, se entraron por oleadas. Una, después vino otra y esas oleadas fueron entre una y otra con inmenso espacio de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las que entraron primero fueron las más desarrolladas, vamos, las que evolucionaron más rápido, las que consideraron el tema del bien y del mal como la esencia de la luz y de la oscuridad, de la dualidad del segundo logos. Y se dieron cuenta que eso nos lleva a una evolución. Si no hay esa polaridad, no hay evolución. Entonces, el bien y el mal tiene una función, sí. Creo que en la lectura que hizo Ángels en el día 17 de febrero, habla de lo que en un momento dado Blavatsky dice en un pasaje. Dice, no hay ningún ser sublime o que merezca la santidad si antes no pasó por los procesos de la oscuridad y sufrió. O sea, nadie merece la santidad si antes no pasó por la oscuridad. A ver, reflexiónenlo. No hay manera de crecer si no hemos pasado por el sufrimiento. Esa ignorancia de cometer barbaridades porque estábamos muy ligados a la materia, al animal que traemos, poco a poco y por la ley kármica nos hizo ir saliendo de ello. Ir ascendiendo poco a poco en esa escala y entendiendo que el Dios y el diablo, el bien y el mal son parte de este, vamos a decir, de este programa necesario para poder crecer y desarrollarnos desde ese enfoque. Yo no estoy justificando a los seres que han destruido y que se soslayan en el dolor de los demás y que han perdido la humanidad y que incluso la misma naturaleza los obliga a ir a un lugar donde son reciclados. O sea, los anulan totalmente. Ese tipo de seres que son excepcionales los considera la naturaleza eliminarlos de este universo, de este programa, porque no contribuyen ya para nada a la evolución de los demás. Ese punto es muy importante. es lo que pocas veces se toca, pero se habla de la octava esfera. Un lugar donde es, dice poéticamente HPV Blavatsky, dice, el libro de la vida, la vida donde se le lanzó a ese lugar es borrada totalmente del libro de la vida y no existió esa vida en ese ser. Los principios superiores son detenidos temporalmente y después vuelve a encarnar en un ser diferente. Entonces, estos puntos nos debería hacer reflexionar. Bien y mal, Dios y diablo son conceptos que nos, en lugar de ayudarnos porque estamos condicionados y prejuiciados por ello, nos han hecho, vamos a decir, no equilibrarnos, no armonizarnos y aceptar que lo que yo aparentemente veo el mal en los demás lo tengo porque lo puedo percibir. Entonces, esta enseñanza nos lleva a liberarnos. Dice, ahora bien, ¿por qué se llama a la luz llama fría? ¿Se acuerdan que el primer pasaje dice llama fría? Porque en el orden de la evolución cósmica, según enseña el ocultismo, la energía que obra sobre la materia o sea, el fuego sobre el agua, la prakriti, o fojad sobre los átomos de vida, después de una primera formación en átomos, es generada en nuestro plano por el calor cósmico y porque el cosmos en el sentido de la materia disgregada no existía antes de aquel periodo. O sea, antes del periodo que estamos hablando, antes de la primera creación, esto no existía, ¿no? Toda la segunda creación no existía, no había nada, simplemente de esta línea que pongo acá para adelante, para la izquierda es lo único que existía, estaba en formación, la materia primordial activada por fojad estaba formando, se estaba creando los elementos del fuego, frío, la luz, la verdadera luz, todo eso estaba en ciernes, preparándose para que cuando venía la segunda creación fuera reactivada por fojad y empezara a solidificarse, cosa que veremos en la siguiente esloca, la número 10 y la 11, donde fojad endurece los átomos y de ahí y dice y los endurece a la, vamos a decir, al despliegue de la vida una que está en el cosmos y empiezan a surgir los planetas, las galaxias, las estrellas, muy interesante el siguiente, las siguientes eslocas que vamos a estudiar. Vuelvo a repetir este pasaje, ahora bien, ¿por qué se llama a la luz llama fría? A la luz primordial, a la luz primera, porque en el orden de la evolución cósmica, según nos enseña el ocultismo, la energía que obra sobre la materia, o sea, fojad sobre los átomos, después de su primera formación en átomos, ¿sí? es generada en nuestro plano por el calor cósmico, que estamos hablando de fojad nuevamente, que activa a todas, a la gran madre, a la materia primordial, la activa, la transforma en el universo manifestado, en el, en el, vamos a decir, en el universo objetivo, y porque el cosmos en el sentido de materia disgregada, que es la madre, no existía antes de aquel periodo, como ya lo expliqué anteriormente. Y vuelve otra vez este pasaje y dice, la materia primordial, eterna, y coeva con el espacio, recuerden que la materia primordial tiene que ver mucho con Mula Prakriti, la madre, el padre-madre, el fuego y el agua, etc. Entonces, esa materia primordial que es eterna y coeva con el espacio, la cual no tiene ni principio ni fin, ni es caliente ni fría, sino que es de su propia naturaleza especial, dice el comentario. O sea, el espacio no tiene ni principio ni fin, ni es caliente ni fría, sino que es de su propia naturaleza especial, dice el comentario. Perdón, se está refiriendo a la materia primordial. Vuelvo a retomar el pasaje. La materia primordial, eterna, y coeva con el espacio, recuerden que una de las características de la gran madre es el espacio, la madre, la cual no tiene principio ni fin, ni es caliente ni fría, sino que es de su propia naturaleza especial, dice el comentario. Se refiere a la materia primordial, dice el calor y el frío son cualidades relativas y pertenecen a los reinos de los mundos manifestados, o sea, el calor que sentimos y el frío pertenecen a estos mundos finitos, a estos mundos materiales que tienen principio y fin, pero a la esencia, a la primera creación nominal, a esa parte no hay calor y frío como nosotros lo conocemos, hay esa, vamos a ir, es una terminología que se utiliza para calificar la manifestación de Fohat, repito el pasaje, el calor y el frío son cualidades relativas y pertenecen a los reinos de los mundos manifestados, todos proceden del manifestado, el cual en su aspecto en absoluto latente se hace referencia como la virgen fría y cuando despierta despierta a la vida como a la madre. Y cuando esta vida se manifiesta, vamos por el diagrama nuevamente. Hasta acá tenemos nuevamente a la seidad del absoluto alrededor de toda esta oscuridad. Ella de su naturaleza irradia sobre sí misma y se crea mula para crítica. Este círculo que estudiándolo en otros pasajes es oscuro, debería ser oscuro pero aquí no se vería y en el centro el punto que define al logo sin manifestado. Esta fuerza que es irradiada emana en el segundo logos el logo sin manifestado manifiesta el segundo logos el espíritu y la materia la luz y la oscuridad las dos potenciales las dos potencialidades de las polaridades que van a crear el cosmos porque en el cosmos nos movemos entre la luz y la oscuridad en lo que llamamos bien o mal etcétera etcétera está ahí pero todo emanó de la unidad de vida la unidad de vida se desdobló en luz y oscuridad materia y espíritu etcétera etcétera todo es lo mismo pero se manifiesta en diferentes vibraciones y después viene la mente mahat la mente esa materia primordial irradiada por mahat la mente por fohat activa la activa y surge la mente la mente universal eso será la base de las jerarquías que vendrán primero la materia básica para crear el cosmos posterior pero vendrán todas las jerarquías que conocemos y de las que hemos hablado en otros casos y repetidamente ahí están los primordiales básicamente los siete primordiales después de ellos vienen los manasa putras y anishvatas y después vienen pues los que comentó ayer muy bien Rafa en un momento dado yo no me acuerdo todos los nombres pero vienen posteriormente y en cascada hasta que llegan a la raza humana hay una referencia que ayer dio muy buena y que los invito a que no la dejen de buscar están en el tomo 2 de la doctrina secreta la que está en pdf está entre la página 311 y 312 ahí vienen todas las jerarquías que mencionó Rafa ayer yo no las pude porque ya no me dio tiempo buscarlas y comentarlas las voy a usar en la siguiente sesión para que comentamos también esa parte del tomo número 2 de la versión de la edición de Kier argentina ahora Rafa en pdf yo también la tengo en pdf voy a buscarla ya la verificaremos bueno vamos a dejar si hay algunas preguntillas a ver vamos a dejar a Salomón puedes abrir tu micrófono Salomón por favor si gracias Isaac como siempre muchas gracias por lo que nos ayudas y mi pregunta hoy Isaac es los efectos de fojad surgen desde mulaprakriti para que de esa manera puedan salir puedan emanarse los tres logos y después el tercer logos perdón y luego también la primera creación o surte sus efectos hasta la segunda creación mira a ver si te lo explico así en realidad déjame ir al diagrama si lo ves tú también y yo también me ayudo fojad está de alguna manera contenido en el logo sin manifestado como los tres logos ¿sí? está todo contenido aquí en la unidad de vida imagínate que es un archivo comprimido en un ordenador toda la información está ahí y de repente lo descomprimimos o sea de repente el impulso que da la seidad a través de mulaprakriti lanza toda esa energía de luz fría de calor etcétera etcétera que comentamos que no tiene que ver con lo que tenemos en el universo manifestado se forma la segunda se forma el segundo logos el espíritu materia se forma Mahat y y y y fojad emerge activando a las jerarquías que van a surgir a los siete primordiales a los anishvat o sea es quien da la vida mojate es la vida la vida una manifestada en el cosmos es la que activa todo y une el espíritu y la materia en nosotros como te dije es kundalini es el cordón de plata o sea está poblando constantemente toda la vida en este universo entonces te puedo decir que surge originalmente del logos inmanifestado como como resultado de la de la emanación para que el cosmos se forme espero haberte explicado si si muchas gracias a ti si se puede tantito nada más este quiero saber si también por ejemplo influye entre el bien y el mal como equilibrador más que equilibrador mira es una historia es un proceso complejo pero tiene que ver mucho con todo lo que hay en nosotros imagínate que Fohat activa todos los principios que tenemos los principios que tenemos son herencia de las jerarquías que nos formaron si entonces todo ese bagaje es activado por Fohat cuando entramos a la vida pero ahí traemos un bagaje de muchas vidas de muchas experiencias y todo es activado se activa tanto la luz como la oscuridad que traemos en nuestro karma personal y que ocurre pues que nos enfrentamos a experiencias complejas en vida en la vida porque el programa de nuestro desarrollo que está de alguna manera contenido en nuestra alma en budi budi atma se despliega y Fohat es como el agente que activa eléctricamente vamos a usar la palabra eléctrica este todo aquello que estaba en ciernes esperando manifestarse recuerden que nosotros somos un universo un microcosmos en pequeño y vamos a repetir de alguna forma en pequeño lo que está pasando a nivel macro cósmico gracias muy amable a ti patricia por favor hola muy buenas tardes buenas tardes a todos una pregunta me surgió ahorita todo tiene que pasar principalmente en la oscuridad para poder experimentar la luz mira lo que nosotros conocemos como luz no es la verdadera luz o sea si tú te fijas en este diagrama verás que el absoluto está en todo en la oscuridad ¿sí? esta es la verdadera luz la que es eterna la esencia de la eternidad ¿por qué nosotros consideramos que la luz en los mundos de la creación o los mundos finitos es la luz real? no es una manifestación para un universo limitado infinito de la esencia misma una del logo sin manifestado se puede decir que es necesaria Maya la gran la gran ilusión en la que ustedes y yo vivimos o la Matrix si quieren verlo en ese programa en que estamos inmersos nos mantiene dentro de ciertas características para que evolucionemos dentro de ella ¿sí? la luz que vemos la el disfrute la felicidad la tristeza los procesos el desarrollo espiritual todo es una gran ilusión necesaria para que los principios más elevados en nosotros despierten y empiecen a evolucionar si no hubiera este fenómeno ilusorio no habría sentido de estar acá ¿para qué hemos adquirido la autoconciencia? pregúntense bien podrían haber las jerarquías o el plan el programa no habernos dado la mente la autoconciencia seríamos seres a mente que actuaríamos simplemente por instinto o sea todo tiene un sentido un propósito hay un programa un impulso inteligente para que nosotros y el universo mismo esté evolucionando en diferentes niveles con una cantidad como ayer decía Rafa inmensa de jerarquías que están poblando todo el cosmos entonces la oscuridad la verdadera realidad si quieres verlo así la seidad no tiene un color porque la mente conoce por opuestos y ella es todo a ver si te comprendiste sí muchas gracias gracias Patricia a ver Ricardo a ver Ricardo tocatra la noche uff uy sí Isaac buenas tardes buenas tardes a todos una pregunta Isaac con el tema de fojar bien una interpretación que tengo a veces estoy correcto sí no igual hasta ahora ya perdón soy un micrófono por ahí por favor sí sí Ricardo pero llegó un punto de la cuestión abrí el micrófono que es que he silenciado todo Isaac para que porque es que se estaba metiendo un ruido sí ¿sí me escuchan? sí ok gracias Isaac una preguntota con respecto al tema de fojar una interpretación que le doy a ver si estoy en lo correcto para ayudarme es cuando se ha mencionado que en el universo todo es vibración todo es energía ¿se podrá interpretar como fojar a esa fuerza que hace a todo este cosmos vibrar? el micrófono y ya el micrófono y ya abre tu micrófono sí sí es así mira si nosotros no vibráramos tú cuando piensas tienes un pensamiento estás vibrando en la frecuencia que el pensamiento tiene si es un pensamiento de bondad de amor es muy sutil la vibración pero si es un pensamiento de ambición y de egoísmo pues es más denso esa fuerza que hace que podamos tener esas capacidades de pensar de sentir de actuar de hablar mi palabra tiene mucha energía vital o sea tiene prana y prana es fojar la vida entonces está manifestando en muchos aspectos y por eso a veces puede ser un tema no tan simple pero es cierto estoy de acuerdo contigo Ricardo y el otro día leía que cuando uno muere en las etapas después de la muerte creo que también prana como uno de los principios que que mueren en realidad prana se disuelve o regresa a fojar que es la fuente de donde vino ¿verdad? sí tanto el cuerpo físico va a la tierra linga sarira vuelve también a la fuente o el doble etérico o el cuerpo astral como decía o a casa ¿no? a la casa y sí pero a la casa inferior acuérdate que hay a casa superior y en la luz astral que es la parte inferior ya contaminada y prana vuelve a fojar de acuerdo gracias gracias Isaac a ti Ricardo a ver Sergio por favor sí gracias doctor en todo este concepto ya como que ya lo tengo un poquito más entendido pero tengo muchas dudas y también quiero no sé como que estoy fuera del lugar pero tengo una en todo este concepto ¿qué tipo de sustancia o de elementos se considera el espíritu o la alma humana? mira los elementos que tenemos nosotros bueno el alma humana o el espíritu podríamos relacionarnos con la casa una cosa es la monada y otra cosa es el el budi que es lo que evoluciona el akasha es la vida una que está poblando todo y que también es la luz astral en los niveles más bajos podríamos decir que estamos hechos de esa vida de esa energía que emana de los siete primordiales de la fuente y esa fuerza ese aspecto es activado también por fojar lo que quiero decirte y esto ya podría yo bordar un poco en especulación personal habría que clarificarlo es que nuestra naturaleza espiritual no tiene que ver con los elementos que conocemos en este plano material vamos allá se habla Blavatsky habla de que el hidrógeno es el elemento básico porque es el más simple es como si dijera de todos los elementos de la de la tabla periódica el más cercano al elemento original porque la doctrina oculta dice que todo emanó de un solo elemento en el universo creado hay un hay un elemento base para generarlo todo que emana de la fuente del logos y manifestado o es activado por medio de los elementos la materia primordial Mula para crítica en otras palabras lo que quiero decirte es que como hay en el universo físico un elemento vamos a decir simple pero como inicial que es el hidrógeno también lo hay vamos a decir es un reflejo de lo que hay en el universo que es de la primera creación o sea todo es reflejo de los reflejos y nosotros somos eso aunque estamos si si Sergio podría cambiar en cada etapa por ejemplo digo a lo mejor estoy entendiendo mal ahora el material que leí esa no sé si llamarlo sustancia o elemento de lo que es pues no es materia obviamente es espíritu en cada fase que va transitando podría convertir podría transformarse en lo que hay en cada fase tú y yo estamos hechos de espíritu y materia el segundo logos si tienes una porción superior espiritual con muy poca materia y hay una porción inferior de la personalidad con más materia que espíritu vamos a llamarlo así somos una combinación a medida que te desarrollas en los planos materiales y que las experiencias el sufrimiento te van haciendo despertar tu autoconciencia te vas empezando a conocer y vas trabajándote pasando del sufrimiento y de la ignorancia hacia aspectos equilibrados más del luminoso más de la luz más espirituales entonces hay una transformación de toda tu energía tanto espiritual como material en ti a medida que evolucionamos en cada encarnación nunca seremos los mismos la siguiente encarnación entonces esa es la razón por la que estamos aquí tu naturaleza y la mía está cambiando es más esta esta charla esta conferencia nos ayuda a tener nueva información y ser y ver las cosas de otra manera o sea cada momento hay cambio constante en nuestra naturaleza si lo entendemos así Sergio no habrá ningún problema y somos esa combinación de luz y oscuridad de espíritu y materia espero con eso te lo haya aclarado si no 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 ya ya me aclaro gracias Emilce por favor una pregunta que a lo mejor estoy muy desubicada pero yo digo las jerarquías en la primera creación eran puras no tenían ni un karma no tenían nada no había no había mente no había ah eso y porque nosotros cuando nos dieron la mente ahí hicieron la digamos empezamos a generar el karma si mira la primera por eso tenemos que volver a la pureza volver a la esencia pero tú vas a volver con autoconciencia las primeras jerarquías no tenían autoconciencia no eran humanos vamos a llamarlos los hiperbóreos la primera raza la segunda y la hiperbórea eran inconscientes eran seres gigantescos que vibraban ni siquiera eran densos eran etéreos pero yo también estuve en esa en esa época vamos a decir que algunas monadas vienen desde ahí y otras entramos posteriormente podemos decirlo así por eso hay esa diferencia de capacidades de las personas no todas son inteligentes no todas tienen el mismo desarrollo porque unas entraron a mediados de la raza Lemur otras al final de la raza Lemur otras a principios de la raza Atlante otras a mitad de la raza Atlante y esas diferencias hicieron que tuvieran menos experiencias los que entraron más tarde entraron cuatro oleadas ¿sí? de ser de mónadas o de seres para ser seres humanos y eso hace que tú veas en el mundo las diferencias de evolución de las personas bueno gracias a ti ahora para la evolución para seguir evolucionando tendríamos que trabajar con conciencia la mente conocerte a ti mismo mira el desarrollo de la mente es el elemento más importante si tú lo desarrollas meditas mejoras tu concentración meditas te vas a empezar a conocer y si empiezas a conocer empiezas a purificarte a limpiarte a equilibrarte a armonizarte y empieza tu desarrollo verdadero cuando llegas a cierto nivel los mecanismos espirituales te empiezan a impulsar a desarrollarte y crecer que nos puede llevar varias vidas es cierto pero es necesario que nos pasemos por este periodo por el periodo humano gracias 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 a ti Emilce ver Mari por favor gracias Isaac buenas tardes a todos yo lo que quería es justamente el concepto de monada hay una confusión en términos de la monada con relación a los lobos donde la ubicaría porque finalmente los lobos de alguna manera siento que representan como las esencias las esencias del proceso de manifestación pero la monada el concepto de monada está asociado con con quien con la fuente con la seidad o sea directamente con la seidad bueno con el logo sin manifestado que realmente es producto de la seidad si imagínate tú que la la seidad es que el logo sin manifestado es una gran monada ¿sí? un círculo dorado y dentro de ella hay cientos de miles de millones de monadas puntitos alrededor dentro de ella uno de esos puntitos es una monada eterna emanada activada por la seidad y esa es está dentro de ti Fermari como está dentro de mí simbólicamente estar dentro de cada uno en tu en tu gráfico que siempre tenemos aquí presente que nos recuerda muchas cosas este esa monada sería justo el círculo blanco no esa es vamos a decir el círculo blanco contiene en potencia todo lo que va a ser el universo es el fuego y el agua el padre y la madre ¿sí? de ahí está en potencia todo está fojad están los tres globos está todo están las jerarquías hasta que llegamos a la humanidad es como le dije hace rato está todo como comprimido y cuando se descomprime cuando se lanza al cosmos se abre todo el abanico de energías de diferente tipo y van poblando todo el cosmos de todas las actividades tanto en la primera creación como en la segunda creación espero que eso te lo haya explicado un poco más gracias gracias a ti bueno vamos a retomarlo José Luis otra vez otra vez si acabo a ver vamos a a meternos los antiguos mitos cosmogónicos occidentales declaran que al principio tan solo existía niebla fría el padre y el himo prolífico la madre o el hile entonces vuelvemos a lo mismo es donde salió deslizándose la serpiente del mundo la materia entonces volvemos a nuestro diagrama originalmente estaba el padre la niebla fría y el principio húmedo la madre y de aquí salió deslizándose el dragón la serpiente la energía la fuerza que generó el mundo el universo el cosmos si ustedes analizan la formación del ser humano es muy interesante un huevo el óvulo femenino es fecundado por un rayo de energía del esperma y a partir de ahí se empieza a formar el cosmos eso reproduce de alguna manera ese rayo de fojat cuando fecunda el huevo del mundo y empieza el universo a generarse reproducimos en pequeño lo que pasa a nivel cósmico y eso es muy importante que ustedes analicen si alguien quiere ver un poco más de ese tema está en el sexto tomo de la doctrina secreta de la versión de Kierro ahí viene una relación que hace Plavatsky entre la la formación del feto la fecundación del óvulo del feto las capas que tiene la la placenta etcétera etcétera y la relaciona con el cosmos con la formación del cosmos y van a ver ustedes las importantes reflexiones que se pueden sacar de eso bueno vamos a proseguir los antiguos mitos cosmogónicos occidentales declaran que el principio tan solo existía niebla fría el padre y el himno prolífico la madre o ilus que estamos refiriendo al círculo ese blanco que yo pongo que es Mula Prakriti el padre y la madre el fuego y el agua simbólicamente y donde salió deslizándose la serpiente del mundo y ahí emanó toda la energía que conocemos y que fue la formación de este universo incluyendo a Fohat que es el activador de toda esa materia la materia primordial pues antes de surgir del plano de lo que jamás se manifiesta y de despertar al estremecimiento de la acción bajo el impulso de Fohat Fohat es lo que impulsa y lo activa y la despierta es tan solo una radiación fría incolora sin forma insípida y desprovisa de toda calidad y aspecto este diagrama quizá no sirva mucho para ejemplificar la materia primordial pero tiene que ver la materia primordial está muy relacionada con la madre la gran madre no solamente Mulaprakrit tiene que ver con eso sino toda esa es la materia primordial que emana en la primera creación dice repito la materia primordial pues antes de surgir del plano de lo que jamás se manifiesta y de despertar al estremecimiento de la acción bajo el impulso de Fohat es tan solo una radiación fría incolora sin forma insípida y desprovisa de toda cualidad y aspecto así también su primogenitura los cuatro hijos que son uno y se convierten en siete las entidades que cuyas calificaciones y nombres de los antiguos ocultistas orientales han llamado a los cuatro de los siete centros de fuerza primarios o átomos que se desarrollan últimamente en los grandes elementos cósmicos ahora divididos en los 60 subelementos conocidos por la ciencia este pasaje es interesante nos habla de que los elementos que la ciencia ha clasificado en la tabla periódica tienen un origen en los cuatro y en los siete primordiales elementos primordiales que originalmente fueron emanados junto con todo el cosmos en la primera creación vuelvo a repetir el pasaje así también su primogenitura los primeros que surgen de esa materia primordial los cuatro hijos que son uno y se convierten en siete los cuatro hijos tiene que ver mucho esos cuatro hijos con los con los con las tres este los tres logos más la unidad que representa el logo sin manifestado son cuatro y que se convierten en los siete primordiales o los siete centros de fuerza que son las primeras las primeras jerarquías si queríamos llamarlo así que se es emanada por Mahat de ellos se emanan la energía que posteriormente sería la famosa materia primitiva o primordial que se desarrollan últimamente en los grandes elementos cósmicos aquí están los elementos que van a ser la base del universo de la segunda creación ahora divididos en los 60 elementos conocidos por la ciencia bueno en la época de Olaváz que eran 70 creo que hay más la tabla periódica ya tiene un poco más de elementos lo que me quiero referir acá es que nuevamente utilizando la simbología que estamos manejando toda esa materia que ahora conocemos en la ciencia el carbono el hierro el plomo el cromo el azufre todos esos elementos que forman parte de la tabla periódica originalmente eran siete los generadores de esos elementos o sea los siete primordiales los siete emanadores de todo este cosmos de ahí viene la fuente esa materia primordial viene como tercer aspecto que se activaba por fojad como dice el pasaje anterior creo que esto les puede quedar más o menos yo creo que aquí habría que abordarlo un poco más con más calma sí creo que esta parte sí porque dice dice la siguiente párrafo las cuatro naturalezas primarias de los primeros dian shohans son llamadas a falta de mejores términos akashica etérea acuosa e ignia corresponden en la terminología del ocultismo práctico a las definiciones científicas de los gases y pueden definirse para dar una idea clara tanto a los ocultistas como a los profanos como la para hidrogénica o sea es un término que yo ahí ya no quise entrar demasiado en la terminología pero vuelvo a repetir las cuatro naturalezas primarias que aquí hablamos dice aquí también la materia primordial tuvo su promogenitura los cuatro hijos que son uno y se convierten en siete son uno por ser luego sin manifestado pero son cuatro y los siete son los siete primordiales las entidades por cuyas calificaciones y nombre los antiguos ocultistas orientales han llamado a los cuatro de los siete centros de fuerza primarios o átomos que se desarrollan últimamente en los grandes elementos cósmicos ahora divididos en los 70 sub-elementos conocidos por la ciencia en la tabla periódica las cuatro naturalezas primarias de los siete los primeros Dian Shohans son llamadas a falta de mejores términos Akasha Eteria Acuosa e Ignea Recuerden que de los de los primeras de los siete primordiales se emana el Akasha y además los demás elementos de ellos corresponden a la terminología del ocultismo práctico a las definiciones científicas de los gases y pueden definirse para dar una idea clara tanto a los ocultistas como a los profanos o sea originalmente ellos emanan en su son centros de energía vamos a llamarlo así que están emanando esa 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 materia primordial activada por Fohat para formar después a los siguientes subplanos del cosmos y a las siguientes jerarquías porque ellos se van manifestando en el segundo en el tercero y en los demás planos los tres planos superiores son de alguna manera manifestación de estos siete primordiales bien quiero que llegara hasta acá en el comentario y pues dejarlo ahorita abierto por si hay alguna pregunta si quieres abrirlo José Luis y ya vamos a detener esta sesión ahí los manos levantadas si me escuchas Isar si Gustavo y Salomón primero Gustavo después Salomón no sé si no contesta Gustavo tú Salomón si como quieras yo te quiero preguntar si gracias tiene que ver por que la manifestación se manifiesta Fohat como forma de serpiente fijate vos que los egipcios es lo que he leído si simbolizaban al Nilo como esa como esa fuerza que se manifiesta y luego va al cerebro y se divide como en el delta que donde está Alejandría y tiene las formas de las pirámides porque teóricamente viene de de Sirio y viene de Orión si yo te pregunto si Orión hubiera sido distintas ubicaciones se hubiese manifestado de otra manera y no sería como forma de serpiente mira la forma de serpiente está en todos los mitos si te fijas en el Oriente hay mucho tema de la serpiente del gran dragón sí 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 y eso lo vemos en todo en muchos aspectos se puede decir que la base de nuestra estructura hay una hay una un diagrama de los uno de los de los ofitas que son una secta gnóstica antigua primitiva ponían en la base del ser humano una serpiente la fuerza la vida fojat sí usamos la serpiente pero estamos hablando de la vida fojat que está en nosotros y que activa nos activa de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo eso está eso está clarísimo yo te pregunto si si estamos especulando si Orión fuera de distinta forma sería diferente sería diferente pero como para para ubicarme en espacio tiempo digamos de la cosmogonía no no de la antropogenia sí es que es un poco especulativo porque es una serpiente o un dragón porque lo usan según Blavatsky lo usa como sinónimo de una o de otra porque realmente dice que esa fuerza se mueve en forma elíptica sí cuando sale de la fuente sale girando por eso se forman las galaxias girando ya sabes la forma que tiene sí entonces es muy probable por la forma que esa fuerza emana de la fuente de la de las tres lobos que tiene que se le ha llamado como un dragón que sale y que se mueve en el cosmos activando todo el cosmos yo es una entonces entonces necesariamente Orión tiene la forma de serpiente no 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 Orión condicionó la serpiente sino la serpiente condicionó Orión es muy probable porque realmente sí es muy probable que se sea así y especulando por supuesto especulando porque especulando uno después saca variables pone y te da una una idea sí más o menos más o menos si quieres verlo así sí pero ya veremos más sobre Fogat y verás que nos aclara más todo lo que estamos viendo ahorita bien gracias Salomón por favor sí es referente a la pregunta que hizo Emilce y que tú le contestaste que todo se originó por medio de oleadas de mónadas entonces las que entraron después las oleadas que entraron después no tuvieron que empezar por las primeras etapas mira imagínate tú vas al mar y te viene una ola te sigues ahí detenido y te viene una segunda ola empiezan a venir las mónadas que entraron antes de que se cerrara la puerta porque la puerta no había más mónadas pero no entraron porque no estaban lo suficientemente evolucionadas y quedaron en la naturaleza animal o sea nuestros hermanos animales son muchas de esas mónadas que no pudieron no tuvieron el suficiente nivel de desarrollo para ser humanos entonces pudieron pasar cuatro grupos inmensa cantidad de mónadas nuestras mónadas no vienen de este cosmos vienen de otros universos que han ido modificando y se han ido transformando vamos a decirlo así por lo menos hay versiones que lo dicen así ¿sí? y somos una jerarquía que necesitaba vivir como ser humano y por eso tenemos la riqueza de la participación de muchas jerarquías para darnos la estructura y eso es la causa excepcional que tiene el ser humano en este cosmos en esta por lo menos en el sistema solar somos excepcionales por la constitución que tenemos yo no digo que no haya seres en otras de las esferas de los demás planetas en otras etapas de evolución pero por lo menos en lo que está ahorita habitado somos los únicos con estas características en el sistema solar pero todos pasamos todas esas monadas pasamos por todos los todas las etapas sí o sea la primera la primera oleada como llegó primero pasó primero y después las siguientes tuvieron que por eso tú vas a encontrar muchas humanos que son muy primitivos comparados con otros que están más desarrollados ¿por qué? porque ellos llegaron al final están en la etapa en las previas etapas finales y todavía les faltan varias encarnaciones para madurar es mi opinión gracias muy amable bueno me gustaría que leyéramos esta última este párrafo que me gustó y lo encontré para así cerrar nuestro estudio y con la invocación por supuesto dice un sentido de seguridad de base más firme y mejor recibida sugeriría de la aceptación de todo el concepto de la ley que ordena todas las cosas y no solo los eventos físicos me refiero a la ley kármica dice tal es la ley que impulsa a la rectitud a la que nadie debe resistirse o desviarse vuelvo a insistir tal es la ley que impulsa a la rectitud a la que nadie debe resistirse o desviarse su corazón es el amor el de la ley su fin es la paz y la dulce consumación y dice el pasaje obedecedla las jerarquías las grandes jerarquías dice obedecedla obedecedla porque su corazón es el amor su fin es la paz y la dulce consumación gracias vamos a a cerrarlo con la invocación si les parece cierren unos momentos sus ojos por favor o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así se gracias a todos chicos gracias gracias Gracias.